¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un maquillaje que como ya se nos acaba el verano, pues quise compartir con ustedes uno colorido. Aunque por sí sea verano o invierno, siempre me gusta hacer maquillaje colorido. Vamos a estar utilizando esta paleta y vamos a usar la sombra naranja. Vamos a estar aplicándola en la cuenca. Como quiero que luzca bien intenso, así que para eso vamos a aplicar de poco en poco el color. Luego, después de haber aplicado lo que hemos querido, pues vamos a aplicar un poquito de corrector y vamos a marcar un cut crease completo. Vamos a poner un corrector o puedes también usar una base que sea como que más espesita o más clara. Que a veces no sabes qué hacer con ella, pues puedes utilizarla de esta manera. Luego vamos a utilizar esta sombra rosada y esta sombra naranja. Como pueden ver, son sombras satinadas. Solamente la sombra que es mate es la que llevamos en la cuenca. Vamos a utilizar el tono rosa primero para la parte de adentro y luego aplicamos la otra sombrita que hubo que más naranjita, pero también es satinada. Y la vamos a aplicar de afuera hacia adentro juntando con la sombra rosada. Luego vamos a realizar un delineado. Para esto voy a utilizar este delineador azul que es de la Splash. Ya saben que tiene un código de descuento, KADOL1. Luego vamos a utilizar este violeta y lo vamos a aplicar debajo de los ojos. También pasaremos un poco de máscara para aplicar lo que viene a ser nuestras pestañas dramáticas. Estas pestañas son de Mónica Sánchez, así que vamos a aplicarlas. Son unas pestañas muy topiditas que la verdad me gustaron bastante para este look. Luego apliqué un poquito de corrector, que este es el corrector de L'Hour en el tono Latte. Y lo vamos a difuminar con esta brochita de Ducolor que me gusta porque es sintética y me gusta porque difumina muy bien el corrector. Aunque siento yo que también lo puedes utilizar para sombras. Luego vamos a matificar un poquito con polvo translúcido, con una brocha amplia. No quise aplicar como que tanto producto ahí, así que vamos a aplicar ahora un polvito suelto debajo de los ojos. Si es que no quieres llevar como que tanto corrector debajo, pues puedes aplicar un poquito de polvo suelto más claro. Luego pasamos con lo que es el rubor y el contorno. Pasamos nuestra máscara favorita, la de Dermacol. Ya saben que seguro ya las tengo hartas a ustedes con la máscara de Dermacol. Pero es una máscara súper buena, chicas. Si ustedes están buscando una máscara contra el agua, les va a encantar. Luego voy a delinear mis labios con este lápiz labial de la Splash. Pero como voy a aplicar un lip gloss, bueno, la verdad sí me gusta delinear primero los labios. Voy a estar utilizando este labial que se llama Sasha, que ustedes saben fue que saqué una pequeña colección con YC Collection. Y solamente aplicamos un poquito nada más. Lo que me encanta es que da un súper volumen y me gusta la pigmentación. Y bueno mis dolls, eso sería todo. Aquí nos transformamos con nuestra peluca. Y la verdad me gustó que con esta peluca se veía muy lindo. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video. Y cuídense mucho, no te olvides de regalarme un dedito arriba. Puedes compartir también el video si me quieres apoyar. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video, chicas. No te olvides de dejarme aquí en comentario qué maquillaje quieres que haga o cualquier otro video para el canal. Así que nos vemos. Bye, bye.